Cuando te tomo de la mano y tú me dices yo te quiero No necesitas ni decirlo, cuando te vi lo comprendí Es el amor que yo soñé y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí mi corazón canta así Cuando de pronto te miré no sé explicar lo que sentí Sipe que solo esa mujer sabría hacerme feliz Sin meditarlo me acerqué, te dije nena quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así Cuando de pronto te miré no sé explicar lo que sentí Sipe que solo esa mujer sabría hacerme feliz Sin meditarlo me acerqué, te dije nena quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así Mi corazón canta así